Y en el municipio de Oteapan, Veracruz, será construido otro pozo profundo debido a la situación del problema del agua potable que continúa suscitándose en esta ciudad. Debido al problema de la falta de agua potable que persiste en Oteapan, Veracruz, autoridades municipales aprueban presupuesto para la construcción de otro pozo profundo, el cual estará alimentando a un tanque elevado que beneficiará a habitantes de tres colonias de esta localidad. Tomamos la decisión a partir de las acciones que se pueden realizar en el FAM de adquirir el predio donde posteriormente se va a perforar un pozo. Aquí ya se hicieron los estudios geofísicos y ahora lo que nos corresponde es hacer el trámite legal de la adquisición del terreno. Sí, con esto ya atenderíamos que es aquí donde está el fuerte de nuestra población, que estamos hablando del 80% de la población. Bueno, aquí en ese terreno se tiene el proyecto de construir un tanque elevado y a su vez el pozo que va a alimentar este tanque. La inversión viene de tres fuentes, del gobierno federal, estatal y municipal. Estas acciones se estarán realizando con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, donde ya se destinaron 100 mil pesos para la adquisición del predio y proceder con el trámite jurídico para el desarrollo de dicha obra, que estará disminuyendo el problema de la falta del vital líquido. La primera es una adquisición que posteriormente se tiene en plan para adquirirlo, para que pase a manos del ayuntamiento. Un representante y servidor como apoderado legal del ayuntamiento, venimos a hacer el levantamiento, las medidas y todo para adquisición, para un proyecto más en el año que se aproxime. Para TVS Noticias, TVSureste.com